¡Hola gente! ¿Cómo va? Acá MetalWarrior de nuevo en otro nuevo gameplay de Android. Esta vez vamos a jugar al Monster Shooter, un juego que Agostina Solana recomendó en el video de Iron Man 3 o Iron Sheep 3 porque es malísimo el juego. Obviamente lo probé, lo jugué un cacho y lo borré porque no lo daba. Este es un juego que vos sos un chabón medio raro, que sos medio extraterrestre, que vienen otros extraterrestres y te llevan tus mascotas, ¿ves? Llevan todos los animalitos, entonces vos decidís hacer mierda a todos los extraterrestres para vengarse. Ahí está, saltemos la presentación, si la quieren ver, miren el juego. Ahí está, Monster Shooter, ¿ves? Vos sos este bicho que quiere rescatar a su gatito. Muy bien, vos lo que hacés acá es empezás a play, Story Mode, y vamos a jugar la primera misión, ¿no? El primer encuentro. Acá vos lo podés jugar, que el chabón apunta automáticamente, entonces vos apretás y disparás y con este te mueves, o con esta apuntás y con este te mueves. Vamos a jugar primero con uno y después con otro para que vean cómo es el juego. Vamos a ver el play. Acá te pasa el bebé, el chaboncito va, ¿eh? Siguiendo la nave porque secuestró a su gatito. Todo muy lindo, muy linda animación, muy copada. Ahí está el gatito. Y va a tocar este reactor loco, que hace que la nave deje de andar. La pantalla por acá tiene un garzo, pero bueno, ya está. Esta vez electrocutó, pum, la nave falla, cae en un planeta, y vas en ese planeta y empezás a matar a los bichos locos. Muy bien, acá ves, autoiming o manual. Vamos a elegir manual, van a ver qué quilombo que es jugando en manual. Pero le hace un juego un poco más difícil para ser entretenido. Con esta apuntás y con esta disparás, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver el Monster Shooter. Al principio es fácil y después se empieza a complicar cuando tiras 20.000 monstruos distintos. Que uno corre más rápido, otro es más duro y así sucedidamente. No, vamos a ver, continuo. Es un juego de radioactivo, pero te vi tirando publicidades. Pero este entretenido no joden tanto las publicidades. Ahí te marca bien los bichos. Entonces vos, si con esta apuntás, depende del ángulo de donde tiras y de donde disparas, ¿eh? Te le tarda también en cargar. Lo que tenés es que vas como subiendo el nivel de experiencia. Te voy a apretar acá y compras boludeces solamente para el nivel. Te voy a darle, por ejemplo, el skills. Regeneration. Te vas curando automáticamente a poquito. Hay un par de skills más copados que, por ejemplo, uno es que recarga más rápido el arma. Ese es esencial. O que el arma dispare más rápido. Ese también es esencial. Pero este que se cubre solo, está bueno para el final. Medio complicado no ver dónde estoy poniendo los dedos, por eso me muevo mal. Ahí está, ahí pasa el nivel, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Era muy fácil el primer nivel. Vos después podés comprar armas, pistolitas y cosas recopadas. Vamos al siguiente nivel. Vamos a poner auto, para que vean cómo es el auto-ailing. Al principio es huevo rizoso, pero después se vuelve recopado. Así que, si pueden bajárselo, está bueno. Y creo que debe andar en bastantes dispositivos. No, no pide muchos requisitos. A ver, para que cargue. Tarda un poquitito al cargar. Continúe. No quiero comprar nada. Ve, acá te aparece este. Vos apretás y dispara solo. Acá hay curas. Esto te cura cuando tenés un poco de vida perdida. Ve, cuando lo tenés apretado, el chabón automáticamente le dispara al bicho que esté más cerca. Cuanto menos tiempos tardes, mejor. Vos te hay que agarrar los cristalitos que tiene al bicho, porque es lo que te hace subir la experiencia que está acá arriba. Y si vos subís la experiencia, podés comprar skills para el nivel. Acordate que los skills son por el nivel. Las armas que compres, sí, quedan para siempre. Me voy a curar ahí, me curé. Sacado, matamos los bichos. Ahí me deja tener un skill. Y vamos a elegir ambos maníacos. Tengo más 20 de balas. Tengo un 20% más de balas. Entonces podés parar más tiempo. Genial, acá hay plata. Agarre siempre la plata. Así se pueden comprar armas. Porque viene muy poca plata y por ende es difícil comprar armas. Así que eviten perder la plata que les tienen los bichos. Es para ser nivel, al principio es fácil. Vamos a estar a otro nivel rápido, también con auto-eiming. El play. Después hay unos bichos que son más rojos y que te rompen más las bolas. Pero el juego está muy bueno, Agustina. Gracias por recomendar el juego. Sacado. Vamos a ver, mirá. La manito enterrada para ese tipo Terminator. ¿Dónde viene el bicho? Allá viene el bicho. Tomá bicho de mierda la reconcha de tu madre. Ahí tenés, hijo de puta. Dale, carga la puta que te parió. Viene esto que son más jodidos. Cuidado con esto. Dan más experiencia, pero son más jodidos. Si quieren cargar, apretan acá y recargan automáticamente así. Mucho más rápido. Ahí está. Tengo experiencia, eh. Damos manía, que son, feel rate. Un 15% más rápido, eh. Acá dispara mucho más rápido, pero gasta más rápido las balas. Así que tenés que tener cuidado. Porque sabés que va a recargar más veces. Pero de una sola ráfaga más se mierda todo. Imaginate combinando los niveles que son mucho más largos, ¿no? Agarrá la concha de tu madre. Ahí está. Los niveles que son más largos. Si combinas el que te da más balas con el que dispara más rápido, es genial. Acá me dio otro achievement. Acá, eh. Vamos a poner. Acá. Orb Expert. Easy Orb Collection. Que vos te agarrá. Y cuando matas el bicho, la cosa se te acerca mucho más fácil. Ahí está. Dale. Ahí pasamos a nivel. Bueno, gente. Este fue el Monster Shooter para Android. Creo que también está para iPod. Si llega a estar abajo, recuerda que siempre les pongo los links del story para bajárselo. Si el juego es gratis. Y si el juego es pago, también se lo pongo. Pero bueno. Hay que pagar o hay que buscarlo de una manera medio rara. Que no sé. Eso sí, tienen que fijarlo ustedes, eh. Google él. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo. Y nos vemos. ¡Gracias!